El martes, Matías Suárez, llegará a Buenos Aires para realizarse la revisión médica y firmar su contrato con River. De no haber ningún inconveniente, el muñeco Gallardo tendrá al jugador que pidió para cubrir el hueco que dejó la salida del Pity Martínez. El delantero de 30 años debutó a los 18 años en Belgrano de Córdoba y a los 20 fue vendido al Anderlecht, de Bélgica, donde jugó 8 temporadas y logró misma cantidad de títulos siendo una de las grandes figuras del equipo. En 2016 decidió volver al Pirata, donde se mantuvo hasta el actual mercado de pases. Luego de un tiré y afloje, las dirigencias de los clubes se pusieron de acuerdo y Suárez dará el salto al actual campeón de América. Y hay algunas facetas de la vida del futbolista que los hinchas desconocen, una de ellas es que está casado desde 2012 con una figura del cuarteto cordobés. La cantante, que suele realizar shows muy concurridos, lleva la música en la sangre, es prima hermana de Rodrigo Bueno. Su madre y la del potro son hermanas, mismo lazo que tienen con el ex arquero Juan Carlos Olave. Maggie canta desde los 14 años. En primera instancia fue corista de Ulises Bueno, a quien acompañó durante 9 años y luego lanzó su carrera como solista. Ahora, la voz femenina del cuarteto, se aprenderá algunos cantitos de la hinchada de Ribery, quien dice, tal vez imponga alguno de sus hits para que suenen en el tablón. ¡Gracias!